Yo soy un león, yo soy el verdadero campeón y yo no me sigo el pantalón Yo soy ese cabrón y tú eres mi admirador Mamón, mamón, mi mamón ¡Oh! ¡Bum! ¡Qué mentira en el flow! ¡Muchas gracias! Desearme, quise ser un león pero no llegas ni al gato Ya sabes que yo quito desbarato ¡Bum! 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 Dígale, dígale Es que la mía es tan... una mierda es mucho comparado con la mía La neta es muy raro, desde aquí es mi amigo ¡Bum! 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 No, no la rima, no la rima Alguien tenga por la ventana El que sigue, por favor El que sigue, el que sigue Bueno, bueno Dime que... ¡Casi como la tierra! ¡Bum! 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 Invitan a otro porque no pueden ellos 2 Este güe no seas la sur a parecer Santa Claus les voy a sumar a este wey todos los sesos la neta traigan un delgado porque no acepto besos otra 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 grey con una patria con gremont las Latinx cabide con Nav G llegamos en caras Con estas grandes rimas de flow y a la opera, también aquí está presente el Adriano. Muchos dicen que soy un mago y me critican de la manera de como lo hago. También un saludo a mi bro, el Santiago. ¿No sacaste su chamba? Ángel me vuelve. Un saludo también para mis comis de la TV, también un conmigo para mi copa, el Ángel. Sí, ven para hacer un nombre tan difícil en el programa. Con unas buenas rimas, me termino hasta la última semana, también aquí está presente mi comle, Jonas. Sí, ven para hacer. Con este flow, uso muchas pantallas. También un saludo para mi comi, el Brian. No soy un ganante, no ven, han ganado un Oscar, pero soy un Grammy. También un saludo para mi compa, Giovanni, que me está presente, pero no hay pedo. Aquí ya no has visto el asado, ya se levantó el dedo. Incluso le van a dar mañana un Grammy. También un saludo para mi compa, el Lemmy. Dale, dale, sigle. Hola, wey, no capicha. Sigue, sigue, sigue. Es que hay una bocina, ¿no? Sí, wey. Gracias. No, 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 no. Te lo raro. No, 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 no. Eso es lo último. Si me unas buenas rimas a pantalla de mi comi, la doña Nevis. También un saludo para mi you, el Kevin. Este va un saludo para todos los de Rennes La Rennes familia tiene muy apontallados También un saludo para mi compañero Ah no se duele Una, una